Bienvenidos al canal. Continuamos hoy con nuestro curso en asesoría de imagen y trataremos puntualmente el tema de los vestidos. Tipos de vestidos, anatomía y estilismo. En cuanto a la anatomía y estilismo, hablemos de las partes de un vestido. Primero que todo tenemos el escote. En este sentido debemos tener claro que el escote siempre debe ir plano y pegado al esternón cuando nos encontramos de pie y mirando hacia el frente. También debemos mirar cuando estamos sentadas. Si el escote ejerce presión sobre el pecho, quiere decir que el vestido es muy pequeño. Si el escote sea hueca, quiere decir que el vestido es muy grande. Hablemos de las sisas o mangas. Para saber si la manga del vestido nos queda bien, al estar sentadas podemos estirar y levantar los brazos y asegurarnos de que no se vea a través de ella nuestro sujetador o brasier. También debemos tener en cuenta que las líneas redondeadas en los hombros nos restan altura. Esto visualmente. Y que las líneas verticales, como en las sisas rectas, nos aportan esbeltez y altura visualmente a la figura y al hombro aportan estructura. En cuanto a las costuras laterales y frontales, debemos tener en cuenta que si llevamos costuras laterales, estas deben ser planas y deben caer rectas desde la cintura al dobladillo. A menos que el estilo del vestido dicte lo contrario. En vestidos tenemos diferentes tipos de costuras laterales. Tenemos las costuras de costadillo en el hombro. En este caso, el costadillo va desde el hombro hasta la cadera. Este tipo de vestidos ensanchan la cadera visualmente. Tenemos también las de costadillos laterales y costura central. Estas son muy favorecedoras, puesto que proporcionan esbeltez al cuerpo. También tenemos las que tienen tablas desde el escote y en sentido longitudinal. El efecto óptico de estas es estrechar la figura. Y los vestidos de cortes laterales aportan volumen y los cortes por delante o por detrás nos aportan visualmente altura. Tenemos el dobladillo. Debemos procurar que el dobladillo siempre se vea regular tanto por delante como por detrás. A excepción de los vestidos asimétricos. Y tener en cuenta que las líneas horizontales, como por ejemplo las enefas, nos aportan amplitud visualmente al cuerpo. Si usamos vestidos estrechos, lo ideal es que lleguen hasta la rodilla o ligeramente por debajo de la rodilla. El largo ideal es aquel que va 4 centímetros o 5 centímetros por debajo de la rodilla. Y tener en cuenta que si vamos a usar vestidos con vuelo, nos sientan muy bien si son más largos. Hablemos ahora de la espalda en los vestidos. Debemos procurar que si el vestido tiene cierre en la parte de atrás, este no debe quedar muy tenso y tampoco nos debe quedar muy tirante. Como decíamos antes, las líneas horizontales nos aportan volumen y las líneas verticales visualmente siempre nos van a estilizar y nos hacen ver más altas. Por otro lado, las líneas sinuosas nos aportan esbeltez y las líneas redondeadas y cruzadas nos aportan volumen y amplitud. Por lo que las podemos usar como correcciones ópticas donde deseemos dar este efecto. En cuanto al pecho, si queremos saber si el vestido tiene la talla correcta, cuando no los medimos debemos sentarnos, movernos y debemos comprobar que no hay ninguna presión sobre el pecho y que este tampoco se ve desbocado. En cuanto a los hombros, la costura debe quedarnos en la parte media del hombro y debe ser plana. Si observamos que esta costura cae cuando nos sentamos, quiere decir que el vestido es muy grande para nosotros. Si esta costura se mueve o se frunce, quiere decir que el vestido es muy pequeño para nosotros. Ahora pasemos a los tipos de vestidos. Hablando de los más comunes, tenemos el vestido camisero. Este es un vestido que en cierta forma parece una camisa, tiene cuello y botones de arriba hasta abajo. A veces puede ir o no acompañado con accesorios como cinturones. Tenemos los vestidos sin manga. En este caso tenemos vestidos sin mangas en muchos estilos. Camiseros, cruzados, enterizos, etc. Tenemos los vestidos cruzados. Estos vestidos proporcionan amplitud dadas sus líneas redondeadas. Podemos ver que se cruzan en la parte de adelante y se atan en un lateral con un lazo o un nudo que también nos va a aportar volumen en esa zona. Tenemos el vestido básico. Este es un vestido enterizo que no se corta en la cintura. Tenemos el vestido corte imperio. Estos vestidos vienen de los antiguos vestidos griegos y tenemos que el talle de estos vestidos, siendo que tienen un talle alto, estilizan la figura. También podemos encontrar los vestidos con escote corazón. Estos vestidos terminan en un leve pico y son muy favorecedores en el busto. Tenemos los vestidos tableados. Estos vestidos van cortados en la cintura y caen formando tablas. Es importante saber que este tipo de vestido aporta mucho volumen en la cadera. Tenemos también los vestidos de fiesta. Estos vestidos pueden ser cortos o largos y admiten escotes más amplios, como los escotes balconet, corazón, fantasía, etc. Otro tipo de vestido común es el vestido con escote halter. Este es un vestido que resalta mucho los hombros y generalmente hace juego con la espalda. Digamos que estos son los vestidos más comunes, pero podemos encontrar otros estilos como los vestidos de cuadros escoceses, los vestidos que incorporan faldas de globo, los vestidos que incorporan faldas tubo, mini, etc. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.